El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con una comisión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para avanzar en los temas de interés de ese gremio, como adeudos de pago y basificación, entre otros. El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general reformas legales para combatir a las empresas fantasmas y las facturas falsas, al imponer por esos ilícitos fiscales prisión preventiva oficiosa y catalogarlos como delincuencia organizada y contra la seguridad nacional. La Casa Blanca reconoció este día los pasos significativos y sin precedentes del Gobierno de México para reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos y elogió el despliegue de miles de tropas en la frontera sur de ese país. La Secretaría de Educación Pública dejó en claro que el único día en el que se suspenderán clases en las escuelas del país será el lunes 16 de septiembre, con motivo del Día de la Independencia, por lo que descartó que haya puente desde el viernes próximo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que despidió a su asesor de seguridad nacional, John Bolton, por sus desacuerdos y sugerencias en el manejo de su administración. Luego de la investigación emprendida por la Secretaría de la Función Pública, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, reiteró que la información sobre los inmuebles que le atribuyen es falsa. Al menos 31 personas murieron este martes y más de 100 resultaron heridas en una estampida humana durante la tradicional peregrinación anual Ashura a la ciudad iraquí de Kerbala. Notimex. Comunicación global.